... Hola, buenas tardes. Nosotros nos llamamos Magnolia. Es la primera vez que tocamos en el festival, así que es un orgullo para nosotros haber sido convocados. Agradezco fundamentalmente a Martín, que fue el que nos llamó, y a toda la gente que organiza habitualmente nuestras emisiones del festival. Vamos a arrancar tocando música de Frank Zappa. Este tema, que se llama King Kong, se lo quiero dedicar a Rodrigo Sabio, un periodista maravilloso que recibió ayer. Amante del cine, así que tiene muchísimo que ver el nombre de la canción. Un tipo muy vinculado a la cultura rock, a lo bizarro. Y también, aprovechando el nombre del tema, a todos aquellos que tienen ganas de evolucionar. Desde el plan social, político, cultural. Así que para los King Kong, a ver si podemos evolucionar. Somos Magnolia, gracias. Y que nos llueve. Nice. Nice experiencia. Nice. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!